Buenas tardes amados hermanos, bienvenidos a nuestro servicio en línea Esta tarde estamos muy contentos de poder entrar a sus casitas, ahí donde están Para celebrar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo El nombre del Rey que vive por siempre, por los siglos de los siglos Hoy podemos leer la Palabra del Señor, dice en Juan capítulo 11, versículo 25 y 26 dice Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá Repítelo conmigo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque muera vivirá Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás, ¿crees esto? Hoy te invito a que tengamos una Palabra de oración y vamos a prepararnos para glorificar el nombre del Señor Bendito Padre Celestial en esta tarde te celebramos, te honramos, te damos toda la gloria y el honor Por el perfecto sacrificio que fue regalado a nosotros De mandar a Jesús, tu Hijo, tu Unigénito a morir por nosotros en la Cruz del Calvario Y no solamente quedó muerto en esa cruz, pero Él resucitó Y hoy podemos ser un testimonio vivo de que las obras maravillosas que fueron hechas En los tiempos antiguos, aún en este tiempo, siguen siendo hechas y prosperadas en ti Señor Hoy te damos gracias por eso, ahí donde estás hermano, vamos a prepararnos para glorificar el nombre del Señor Amén Nuestro Dios, fundamento firme, roca, tierra, inamovible ser a las naciones Reinos fuertes estremecen, pero nosotros confiamos siempre en ti, en Jesucristo Confiamos solo en Cristo Tú eres único Rey por siempre Fuerte Dios, fuerte Dios, te exaltamos Tú eres único Rey por siempre Por siempre tú, victorioso Tú eres único Rey por siempre Fuerte Dios, te exaltamos Tú eres único Rey por siempre Por siempre tú, victorioso serás Vamos a dejarlo sin igual Sin igual en tu sabiduría En amor y en justicia reinarás Toda rodilla se doblará Traemos expectativas Nuestra esperanza está enclada solo en ti En Jesucristo Y lo fuerte Confiamos solo en Cristo Tú eres único Rey por siempre Fuerte Dios, fuerte Dios Fuerte Dios, te exaltamos Tú eres único Rey por siempre Por siempre tú, victorioso Tú eres único Rey por siempre Fuerte Dios, te exaltamos Tú eres único Rey por siempre Por siempre tú, victorioso serás Levantamos nuestra voz Levantamos el nombre de Cristo Por siempre reinarás Tu reino no terminará Levantamos nuestra voz Levantamos nuestra voz Levantamos nuestra voz Levantamos el nombre de Cristo Por siempre reinarás Tu reino no terminará Tú eres único Rey por siempre Fuerte Dios, te exaltamos Tú eres único Rey por siempre Por siempre tú, victorioso Tú eres único Rey por siempre Fuerte Dios, te exaltamos Tú eres único Rey por siempre Por siempre tú, victorioso Tú eres único Rey por siempre Tú eres único Rey por siempre Fuerte Dios, te exaltamos Tú eres único Rey por siempre Por siempre tú, victorioso serás Señor hoy te damos gracias Porque tú eres victorioso Tú has vencido la muerte Hoy podemos decir que hemos pasado De muerte a vida Gracias a ese sacrificio en la cruz Quiero invitarte aquí donde estás En casita Levantes las manos Y le des la gloria Señor Hoy mientras adoramos Señor hoy crea un ambiente especial Donde pueda moverse tu presencia Y donde pueda moverse tu poder Señor De espinas su corona fue Más hoy de gloria es El Salvador lavó mis pies Me rindo ante Él Cayó mi culpa sobre aquel Que hoy reina en majestad Su amor perfecto iluminó Su amor perfecto iluminó Toda la humanidad Tu nombre Dios Victoria es Mi adoración a Cristo el Rey Tu nombre Dios Victoria es Mi adoración a Cristo el Rey No tengo nada que temer Mi paz descansa en ti Jesús moriste en esa cruz Jesús moriste en esa cruz Para salvarme a mí Tu nombre Dios Victoria es Mi adoración a Cristo el Rey Tu nombre Dios Victoria es Mi adoración a Cristo el Rey Jesús moriste en esa cruz Derrotado ya no estoy Por tu Espíritu en mí Jesús resucitó Y vivo está en mí En tu nombre vivo estoy La victoria tengo en ti Jesús resucitó Jesús resucitó Y vivo está en mí Derrotado ya no estoy Derrotado ya no estoy Por tu Espíritu en mí Jesús resucitó Y vivo está en mí Derrotado ya no estoy En tu nombre vivo estoy La victoria tengo en ti Jesús resucitó Jesús resucitó Y vivo está en mí Derrotado ya no estoy Derrotado ya no estoy Por tu Espíritu en mí Jesús resucitó Y vivo está en mí Y vivo está en mí Derrotado ya no estoy Por tu Espíritu en mí Jesús resucitó Jesús resucitó y vivo está en mí, derrotado ya no estoy, por tu Espíritu en mí, Jesús resucitó y vivo está en mí, en tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí, y vivo está en mí, y vivo está en mí, tú vives, tú vives y reinas y vivo está en mí, y vivo está en mí, tu nombre Dios, victoria es, mi adoración a Cristo el Rey, tu nombre Dios, victoria es, mi adoración a Cristo el Rey, toda adoración es para ti, tú eres mi alimento, toda adoración es para ti, yo vivo y canto para ti, tú eres lo más especial, solo te adoro y te canto a ti, te canto a ti, toda gloria es para ti, toda gloria es para ti, te canto a ti, porque tú eres real, te canto a ti, tú eres lo más especial, tú eres lo más especial, mi alimento. Mi sustento, mi sustento, eres tú, mi sustento, me alimento, por quien vivo y respiro, yo canto a ti, yo canto a ti, yo canto a ti, porque tú eres real, tú eres mi pastor, tú eres mi razón, tú eres mi pastor, tú eres mi razón, oh, 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 oh. Tú eres real, Señor, en esta tarde Podemos adorarte en casa, podemos adorarte en esta tarde Porque Tú eres la razón Oh, Tú eres mi amado La única razón por la cual yo puedo cantar Y puedo declarar a las naciones de la tierra Que Tú vives, que Tú vives Oh, Rey, Tú vives Por siempre Por siempre Por siempre Que hermoso es poder solamente levantar nuestra voz en esta tarde Y adorar al Rey Y dejándoles saber a Él que Él es Rey Y que Él gobierna por siempre Es hermoso Es hermoso ¿Por qué no cantas esto conmigo? Solamente vamos a terminar ese tiempo de oración y de resurrección Diciéndole al Señor lo siguiente Diciéndole Manda la lluvia El rocío de Tu amor Manda la lluvia El rocío de Tu amor El rocío de Tu amor Llenando las vidas Y cambiándonos Y cambiándonos De la tierra De la tierra Oh, Señor Manda la lluvia El rocío de Tu amor O si llena Tu pueblo Dios Y cámbianos Señor Cámbianos Señor Cámbianos Señor Cámbianos Cámbianos Dilo conmigo Cámbianos Señor Con Tu poder Cámbianos Señor Con Tu poder Cámbianos Señor Medina í Señor Cámbianos Nuestra Hon crucial Dios Señor Cámbianos 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 Bábbianos Cámbianos Y celebrar esa resurrección Hoy en esta tarde Celebramos tu grandeza Celebramos tu gloria Y celebramos que Él vive hoy Ahí donde estás en casita Dale un fuerte aplauso A la gloria del Señor Y sigámonos gozando en esta hermosa tarde Bendiciones 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 Hoy es un día de esperanza Todo es posible para Dios De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí Todas son hechas nuevas Segunda de Corintios 5.17 Buenas noches hermanos ¿Cómo están? Mi nombre es Carlos Lantán Pues en esta noche Me ha tocado darles un poquito De mi testimonio Y lo que les quería compartir Era algo acerca de mi vida De lo que Dios hizo en mi vida En realidad Y para ti hermano Que estás en casa O que estás en tu carro En tu trabajo Igual para los que no son hermanos Aún Pues también para ustedes Espero que sirva un poco de mi testimonio Entonces quería comentarles acerca de que yo estuve En el ejército Y en verdad Sí Me gustó mucho Pero pues Fracasé en su momento Y pues caí A las drogas Muy fuerte Caí tremendamente a las drogas Pero pues este Estuve así mucho tiempo En todo esto Y tratando de seguir adelante Pero en verdad Muchas veces quise salir De todo esto Pero para mí era algo imposible En verdad Intenté muchas veces Y busqué muchas formas De dejar las drogas Pero pues no No podía Simplemente Intentaba un día Y no pues al momento Ya estaba igual Pero llegó Cristo A mi vida Conocí a un Dios hermoso Un Dios maravilloso Que lo Hace todo perfecto Y pues este Yo quise conocer De ese De ese Cristo Yo quise saber Quién era Él Y en verdad Pues solo Lo primero que hice Fue hincarme una noche Y platicar Con Él directamente Y le dije Señor Si tú existes Pues en verdad Necesito que me ayudes A salir de esto Porque es algo Que lo he intentado Y pues no encuentro Una solución En mi vida Maravillosamente hermano Les puedo decir una cosa De que si tuve la respuesta Y si Y si tuve la respuesta De ese Señor Maravilloso Porque pues por Él Fue que yo Salí de todo esto Entonces este En verdad Para Hay muchas personas De que a veces No pueden entender esto Hasta que no vienen A Cristo Pero lo que yo les digo Es algo sobrenatural Porque pues es algo Que se siente muy hermoso Cuando sientes ese abrazo De parte del Señor Y cuando tú estás Teniendo esa relación En esa intimidad Con el Rey Es algo tan lindo En verdad Que no tengo palabra Precisa Para explicarte Lo que se siente Cuando tú estás En este momento Adorando a ese Señor Porque salen tus lágrimas Y están saliendo Y saliendo Y es Sabes Es algo De lo que no quisieras Apartarte nunca Y yo en ese Cuando estaba En ese momento Hermana Hermano Y hermana Te quiero decir una cosa Era un momento En el que yo le decía A mi Señor Quiero estar solo aquí Y no salir de esta presencia Es algo tan maravilloso En verdad hermano Entonces te quiero decir Una cosa No hay enfermedad Y no hay nada Que el Señor No pueda curar Entonces este Quiero decirte Que el Señor Me resucitó El Señor Me sacó De ese anonimato En el que yo me encontraba Fue maravilloso En verdad hermano Entonces yo te hago Una invitación Yo creo que Este podría ser El momento En que tú puedes Poner tus manos A los pies del Señor Y es el momento Que tú puedas decidir Para que le des tu vida Le entregues tu vida Al Señor Porque pues mañana Podría ser muy tarde Y te digo una cosa hermano Yo pasé también A causa de las drogas Por una gastritis Que se me convirtió En úlcera Y por esta úlcera Pues se me reventó En un momento Y yo pasé como tres días Desangrándome Pero por causa de la droga Yo seguía drogándome Y no me atendí Pues realmente Al tercer día caí Caí completamente Me llevaron con un médico Y pues ahí fue también Otra cosa que les puedo decir Otro testimonio Donde yo me encontré Ante un ser maravilloso De que le pedí Una oportunidad Y de pronto yo Desperté en el hospital Y con lo que también El doctor me confirmó Diciéndome De que pues no hay persona Que pase más de dos días O un día Desangrándose Porque el resto De los De los De los sentidos Se pudren Se pudren también Por la sangre Entonces este En verdad El Señor Ha hecho muchos milagros En mi vida Pero yo quería Compartirte esto El Señor me trajo Todavía de la muerte De la muerte Entonces cuando el Señor Tiene un propósito En tu vida No hay muerte No hay nada Que te pueda alejar Solo únicamente Tienes que entregarte Al Señor Y Él se va a encargar Del resto Entonces por eso mismo Te hago una invitación Hermano De veras Es el momento Y muchas gracias Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo Unigénito Para que todo aquel Que en Él cree No se pierda Más tenga vida eterna San Juan 316 Dios les bendiga Hermanos de The Bridge En español Y feliz día De la resurrección Déjenme contar Lo que Cristo hizo en mí Cuando yo tenía Tres años Un pariente Me molestó sexualmente Y raíz de eso Sufrí de muchas depresiones Sufrí esto calladita No quería hablar Ni siquiera le podía contar A mi madre Porque nosotros Vivíamos bajo Violencia doméstica Éramos una familia Muy disfuncional Con un padre Muy agresivo Muy alcohólico Y yo no quería Decir mis cosas Porque no encontraba Yo Con quien hablar Me sentía sola Y así pasaron los años Con muchas depresiones Con deseos De morirme Y le pedí a Dios Que me Que me llevara Alrededor de los 15 años Fui violada Otra vez Y eso Y eso Marcó mi vida Toda la ira Todo el resentimiento Que yo tenía Dentro de mí Explotó Y empecé a ser Muy rebelde Sin contarle a mi mamá Hacía lo que yo quería Y así fue mi vida Llevándome de amargura En amargura Pero después del tiempo Me casé Con un esposo maravilloso Y así todo Seguía yo Con una amargura Con una ira Incontrolable Y No No tenía identidad propia No me No me quería A sí misma Y solamente Pensaba en morirme Y nunca Me gustó Verme al espejo Porque siempre Veo una voz Que me decía No sirves Mátate Que si te mueres Nadie te va a extrañar Quizás lloren cinco días Y van a parar Y eso era algo Que yo no soportaba Verme al espejo Yo no quería a nadie No sabía ni que era amar Pero déjame decirte Que un 25 de diciembre Cuando ya no pude más Volté al cielo Y clamé a Dios Y le dije Dicen que tú eres Un Dios de amor Un Dios bueno Un Dios que Que amas Y donde estás Donde has estado Yo no te creo Y si existe Revélate Porque yo Ya no puedo más Y hasta aquí llegué Ese día Era una noche Y yo lloraba Lloraba Y me quedé Dormida Bendito Dios Déjame decirte Que esa mañana Yo tuve un encuentro Con mi Señor Jesucristo Y el velo Fue quitado Y déjame decirte Que ahora Cristo vive en mí Y ese es el Cristo Que yo le sirvo Y si tú Estás pasando Por algo similar A mí No esperes más Te estás perdiendo De una grande Un grande bendición Yo te invito A que lo aceptes En tu corazón Y vas a ver Cómo va a cambiar Tu vida Tus heridas Te las va a sanar Vas a ser Una nueva criatura Y un nuevo nombre Te va a dar Y lo mejor Vas a tener Vida eterna Y ese es el Cristo Que ahora Ha resucitado en mí Y te invito Que resucite en ti Bendiciones Ahora Vamos a participar De la cena Del Señor The Bridge En español Que Dios te bendiga Bienvenido Al servicio en línea Tú que nos estás Sintonizando Bienvenido A recibir Este mensaje Del Señor Y estamos Celebrando La tremenda Resurrección De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Quiero invitarte Ahí donde te encuentras En la sala De tu casa Vamos a Tomar parte De la cena Del Señor Lo que Él instituyó Y en este tiempo De Pascua Que estamos Teniendo Es importante Que nosotros Meditemos En lo que Cristo Hizo por cada uno De nosotros El derramamiento De sangre Pero también La gloriosa Resurrección De nuestro Señor Jesucristo Agarra tu familia Agarra tus niños Y como iglesia Vamos a tomar Este acto Sublime Que representa El sacrificio De Cristo En la cruz del Calvario Y quiero leer La palabra de Dios Antes de Entrar en este acto Del Señor Este acto Que es sublime Y se encuentra En la primera carta A los Corintios El capítulo 11 El verso 23 Y dice Porque yo recibí Del Señor Lo que también Os he enseñado Que el Señor Jesús La noche que fue entregado Tomó pan Y habiendo dado gracia Lo partió Y dijo Tomad Comed Este es mi cuerpo Que por vosotros Es partido Hacer esto Memoria De mí Pero de igual manera Dice la palabra Así mismo tomó También la copa Y después de haber Cenado Diciendo Esta copa Es el nuevo pacto En mi sangre Hacer esto Todas las veces Que la vivieras En memoria De mí Y dice la palabra Así que todas las veces Que comieses Este pan Y bebieras Esta copa La muerte del Señor Anunciáis Hasta que Él venga Vamos a hacer memoria De lo que Cristo Hice en la Cruz del Calvario Hace dos mil años Juntamente con la iglesia Del Señor Alrededor del mundo Que estamos celebrando La gloriosa resurrección De nuestro gran Rey y Salvador Jesucristo Y donde tú te encuentras Toma el pan Que representa El cuerpo Quebrantado De Cristo En la Cruz del Calvario Y vamos a partirlo Juntamente Y vamos a tomar De este pan Que representa Simbólicamente El cuerpo de Cristo Y vamos a comer De este pan Que representa El cuerpo del Señor Pero vamos a orar Para que Dios bendiga Lo que estamos haciendo Padre En el nombre de Jesucristo Te damos las gracias Por el privilegio De tomar parte Señor De la Santa Cena Que hacemos memoria Del sacrificio de Cristo En la Cruz del Calvario Hace dos mil años atrás Te damos las gracias Padre Por la sangre de Cristo Por el cuerpo de Cristo Que fuimos al lado En aquella Pascua Señor Y ahora recibimos De esta eterna salvación Gracias por ese pan Que descendió del cielo Que ahora podemos comerlo Pero simbólicamente Tomamos un acto En este momento Y te damos las gracias Señor Por Jesucristo Nuestro Salvador Y ahí donde te encuentras Puedes tomar De este pan De igual manera Dice la palabra Del Señor Que así mismo Tomó la copa Y dijo Esa es mi sangre En el nuevo pacto Y dice la palabra Del Señor En hebreos Que sin derramamiento De sangre No hay perdón De pecados En este momento Vamos a tomar Del jugo de la vi Que representa La sangre de Cristo Quiero invitarte Que con tu familia De igual manera Tomes el tiempo Para poder participar De este acto sublime Y juntamente iglesia Vamos a recibir Esta comunión Que trae sanidad espiritual Pero trae sanidad A nuestras almas Y sanidad A nuestro cuerpo En este momento Vamos a orar Padre En el nombre de Cristo Te damos las gracias Por Jesucristo Tu único Hijo Señor Que fue entregado En la Cruz del Calvario Por nuestros pecados Y esta hora Simbólicamente Señor Reconocemos El acto Que fue hecho Hace dos mil años En la Cruz del Calvario Esa sangre Que derramó En la Cruz Señor Esa sangre Que nos limpia Esa sangre Que nos santifica Y que nos hace Justos delante de ti Hacemos memoria De lo que Cristo Hizo en la Cruz del Calvario Y te damos Gracias Señor Por ese gran sacrificio Y en el nombre de Jesús Lo tomamos Esta preciosa tarde Puesto participar Del jugo de la vi Que representa La sangre de Cristo Y así mismo dijo Jesús Todas las veces Todas las veces que lo hicieres Lo haces en memoria De mí Hasta que Él venga Y sabemos que Cristo Está pronto Por venir por su iglesia Y lo recibiremos Al Señor Haciendo esto Memoria de Él Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Seguimos con este culto De celebración Celebrando la resurrección De nuestro Señor Jesucristo Y es el momento De la palabra del Señor Queremos entrar El mensaje A la palabra de Dios Y el tema La tumba está vacía La tumba está vacía Regocíjate en el Señor Esta tarde Vamos a leer la palabra Vamos a ver Lo que Dios tiene Para nuestra vida Que va a ser De gran bendición Para los que están visitando Los que están conectados En la página Queremos darte las gracias Por sintonizar Y estar atentos A la palabra del Señor En tu iglesia del Señor Recibamos la palabra Esta preciosa tarde Que Dios nos ha dado Y es hermoso Lo que Dios está haciendo También quiero aprovechar El tiempo Para saludar Aquellos hermanos Que nos están viendo Aquellos pastores Que nos están sintonizando Bienvenido A esta transmisión Y le damos las gracias A Dios Que estamos conectados En este lugar Para adorar Y glorificar el nombre Que es sobre todo Nombre Sabemos que los edificios Se han cerrado Pero la iglesia de Cristo Sigue vigente La iglesia sigue con poder Y la iglesia Dice la palabra Que Cristo levantaría Una iglesia Y las puertas del Hades No prevalecerían En contra de ella Y tú y yo Somos la iglesia De Cristo En este momento Vamos a entrar A la palabra del Señor Pero es interesante Hemos llegado A esta semana santa Hemos llegado A la gran semana Como se le llama Mundialmente Y estamos en el tiempo Donde todo se ha paralizado Pero estamos nosotros Conscientes De la gran resurrección De nuestro Señor Jesucristo Es interesante Hoy en día Hay muchas religiones Cerro del mundo Hay muchos de ellos Que celebran A sus líderes religiosos Podemos decir nosotros Los musulmanes Con gran orgullo Presentan Los restos De su gran profeta Y pueden mostrar Los huesos De su gran profeta También podemos decir Los budistas Dicen Aquí está La preciosa reliquia Que tenemos De la tumba Que está aquí Pero nosotros Los cristianos Podemos decir Con gran regocijo Que la tumba Está vacía La tumba de Cristo Está vacía Para la gloria De su nombre Es una gran celebración Que estamos haciendo Nosotros en este lugar Pero quiero invitarte En este momento A que me acompañes A Lucas capítulo 24 Verso 1 al 7 Y vamos a darle lectura A la palabra del Señor Y lo que Dios tiene Para nosotros Esta preciosa tarde En Lucas capítulo 24 1 al 7 Dice la palabra del Señor En el primer día De la semana Muy de mañana Vinieron al sepulcro Trayendo las especies Aromáticas Que habían preparado Algunas otras mujeres Con ellas Y hallaron Removida la piedra Del sepulcro Dice la palabra Entrando No hallaron El cuerpo Del Señor Jesús Aconteció Que estando ellas Perplejas Por esto Y aquí Separaron junto A ella Dos varones Con vestiduras Resplandecientes Y como no tuvieron Temor Y bajaron El rostro A la tierra Dijeron ¿Por qué buscas Entre los muertos Al que vive? No está aquí Sino que ha resucitado Acordaos De lo que os habló Cuando aún estaba En Galilea Diciendo Es necesario Que el Hijo del Hombre Sea entregado En manos de hombres Pecadores Y que sea crucificado Y resucita Al tercer día Entonces Ellas se acordaron De sus palabras Wow Tremendo Lo que la palabra Está enseñando Y quiero que analicemos Nosotros en este momento ¿Cuál es el mensaje De la tumba vacía Para cada uno De nosotros? ¿Cuál es el mensaje De la tumba vacía? Número uno El punto número uno La tumba vacía Nos dice que Dios Cumple sus promesas Por difíciles Que ellas sean Porque dice la palabra En el Salmo 16.10 Dice la palabra Porque no dejarás Mi alma en el cielo Ni permitirás Que tu santo Vea corrupción Es la promesa De parte de Dios Estaba profetizado Que Cristo Iba a resucitar De entre los muertos Estaba profetizado La promesa de Dios Que Cristo No vería corrupción Estaba profetizado Dios cumple Sus promesas Dios cumple Lo que Él ha profetizado A través de los profetas A través De aquellos grandes Hombres de Dios Dios cumple sus promesas Y número uno Esa es la palabra De que Dios cumplió Dios prometió Y Dios cumplió Yo no sé Lo que tú estás pasando En estos momentos De tu vida Difíciles Si Dios te da Una palabra profética Cree Que Dios lo va a hacer Cree que el Señor Lo va a hacer Si Dios ha prometido A tu familia Si Dios ha prometido A tus hijos Dios ha prometido Lo que Él te ha dado Creámosle a Dios Porque Dios No es hombre Para que mienta Dijo de hombre Para que se arrepienta Si Él prometió Él lo va a hacer Dios lo va a cumplir Alabado Sea el nombre de Dios Y es la promesa De parte de Dios Que Dios tiene Para nuestras vidas En este momento Si nuestro Dios Pudo cumplir la promesa Si Dios pudo hacer realidad Si Dios pudo hacer realidad Esa profecía ¿Cómo no cumplirá La promesa con nosotros? ¿Cómo Dios no cumplirá Lo que Él ha profetizado? Lo que Él ha declarado Sobre nuestra vida Podemos nosotros En este momento Estar pasando Momentos difíciles En nuestra vida En nuestra familia Pero recuerda La palabra de Dios Dios va a cumplir Sus promesas En nuestra vida Dios va a cumplir Lo que Él ha prometido Y es la promesa De parte del Señor Punto número dos Que quiero que nosotros Analicemos En este momento Es el mensaje De la tumba vacía Es un mensaje De esperanza Si El mensaje De la tumba vacía Es un mensaje De esperanza Porque el Señor Prometió Y quiero invitarte En Juan 11 17 26 Dice la palabra Vino pues Jesús Y halló que hacía Ya cuatro días Que Lázaro Estaba en el sepulcro Betania estaba cerca De Jerusalén Como a 15 estadios Y muchos de los judíos Habían venido A Marta y a María Para consolarlas Por su hermano Entonces Marta Cuando oyó que Jesús Venía Salió a encontrarle Pero María Se quedó en casa Y Marta dijo A Jesús Señor Si hubieras estado aquí Mi hermano No habría muerto Mas también Sé ahora que Todo lo que pidas A Dios Dios te lo dará Jesús le dijo Tu hermano Resucitará Marta le dijo Yo sé que resucitará En la resurrección En el día postero Le dijo Jesús Yo soy la resurrección Y la vida El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Y todo aquel que vive Y cree en mí No moriré eternamente ¿Crees esto? Eso es la esperanza gloriosa Que Dios tiene En la tumba vacía Recuerda que Lázaro Marta Su hermana María Eran amigos de Jesús Era una familia Que recibía a Cristo Era una familia Que siempre Estaban al servicio Del Señor Era una familia Que estaban dispuestas A servirle a Dios Pero es interesante Que Dios permite Que pase Una circunstancia En su vida Dios permite Que pase En la vida De Lázaro Dice la palabra Que Cristo Andaba lejos De Betania Como a 15 estadios Dice la palabra Del Señor Andaba con los discípulos Predicando el evangelio Del reino Andaba el Señor Pero había un propósito Detrás de todo ello Porque Él quería Mostrarse Como la resurrección Y la vida Él quería mostrarse A sus amigos Cuando hay revelación Cristo se revela A sus amigos Cristo se revela A aquellos que le aman Pero Dios permite ello Había tristeza En Betania Había llanto Había gente Llorando a Lázaro Porque Lázaro Había muerto Pero tengo noticias De parte de Dios El Señor Es un Dios De esperanza Cuando Cristo Resucitó Entre los muertos Nos trajo esperanza De igual manera Jesús llega A la casa de Marta Y María Dice la palabra Que vinieron A recibirlo A Él Llorando Porque no tenían Consuelo Pero cuando Cristo Llega Mi hermano Las cosas cambian Cuando Cristo Llega a la vida De una familia Las cosas cambian Cambia el lamento En baile Cambia el Señor Las circunstancias Y de igual manera Dice la palabra Que hubo un cambio Porque ellos Pudieron ver Y Cristo llegó Y Cristo Resucitó A Lázaro Entre los muertos Y Cristo la resurrección Y Cristo la vida En los momentos difíciles Que estemos atravesando Nosotros Son este momento Dice la palabra Que llega A este lugar De luto Llega el Señor Y Cristo llega Y hace el milagro Son esta hermosa semana En este hermoso día Para nuestra vida Para nuestras vidas Para nuestros hijos Para nuestras finanzas Y para lo que Dios Tiene para cada uno De nosotros Mediten Lázaro Estaba muerto Marta Sea el nombre De la resurrección De la resurrección Tenemos con la tumba Vacía Porque Cristo Resucitó De entre los muertos Y porque Él ha resucitado Nosotros Tenemos vida eterna En Cristo Jesús Es lo que Dios Nos da La esperanza gloriosa Que tenemos en Cristo Y punto número tres Que quiero traerte Esta preciosa tarde El mensaje De la tumba Vacía Es un mensaje De victoria Un mensaje De victoria Que tenemos en Cristo Dice la primera Carta a los Corintios El capítulo 15 Versos 55 57 Donde está Muerte Tu aguijón Donde Oh sepulcro Tu victoria Ya que el aguijón De la muerte Es el pecado Y el pecado El poder del pecado La ley Mas gracias Sean dadas A Dios Que nos da la victoria Por medio De nuestro Señor Jesucristo Alabado sea Su nombre Para siempre El mensaje De la tumba Vacía Es un mensaje De victoria En Cristo Somos más Que victoriosos Al resucitar Nuestro Señor Jesucristo Venció Los dos últimos Enemigos La vida De la vida Del ser humano La muerte Y la tumba Cristo venció La muerte Y la tumba Ningún ser humano Por sí mismo Puede vencer Estos enemigos Pero Cristo Resucitó Entre los muertos Y Cristo Ha vencido La muerte Y Cristo Ha vencido Ha vencido El Señor El sepulcro El sepulcro Y como dice La palabra Que en Cristo Somos más Que victoriosos Pero es hermoso Como dice El verso 57 Gracias sean dadas A Dios Que nos da la victoria En Cristo Jesús Señor Nuestro Un día Tienes temor Estudio adoptados En Cristo Jesús Alabanzas Al Señor Nos está mostrando Que a través De Cristo Nosotros La gloriosa Resurrección De Cristo Tenemos nosotros Esa esperanza No tenemos temor Tenemos confianza Porque Cristo Venció Y si Cristo Venció Nosotros Venceremos De igual manera Es el punto Que quiero Que esta Preciosa tarde Tú recibas Por el poder De la resurrección Que Cristo Ha hecho Nuestra vida Punto número 4 Que traigo Para ti Familia Esta preciosa Tarde Es el mensaje La tumba vacía Es un mensaje De poder Y autoridad Es un mensaje De poder Y autoridad Repite conmigo Poder Y autoridad Es la tumba vacía Porque dice la palabra En primera de Pedro 3.18 19.22 Porque también Cristo padeció Una sola vez Por los pecados El justo Por los injustos Para llevarnos A Dios Siendo la verdad Muerto en la carne Pero vivificado En el espíritu En el cual también Fue y predicó Los espíritus Encarcelados Quien habiendo Subido al cielo Hasta la diestra De Dios Y a él Están sujetos Ángeles Autoridades Y potestades Alabado sea Su nombre Para siempre El mensaje De la tumba Es un mensaje De poder Y autoridad Cristo tiene Toda autoridad A través de la resurrección Cristo tiene La autoridad Que el Padre Le ha dado Cristo murió En la cruz Fue sepultado Y antes de resucitar Bajó a predicar Dice la palabra A los espíritus Encarcelados En su mensaje Salvación Y redención Sino un mensaje De autoridad Cristo bajó Dice la palabra Lo más profundo A dar un mensaje De autoridad Un mensaje A mostrar A todos aquellos Que esperaban La gloriosa Venida del Mesías Él bajó A predicar El evangelio Con autoridad Y con poder También dice La palabra Del Señor Que a través De la muerte Y resurrección De Cristo Llevó Cautiva La cautividad Y lo dice Efesios 4 8 al 10 Por lo cual Dice Subiendo Lo alto Llevó Cautiva La cautividad Y dio Dones A los hombres Y eso De que subió Es que Sino que También Había Descendido Primero A las partes Más bajas De la tierra El que Descendió Es el mismo Que también Subió Por encima De todos Los cielos Para llenarlo Todo Alabado Sea el nombre Del Señor Eso dice La palabra En Efesios Que Cristo Mismo Descendió Dice La palabra Y se sentó Dice También Porque ascendió Llevando Cautiva La cautividad Llevando Cautivo A todos Aquellos Que esperaban En la Venida Del Mesías Que había Sido Profetizado A través De la Resurrección Cristo Tiene Toda Autoridad Todo Poder Dice La palabra Que se sentó A la diestra De Dios Para interceder Por cada Uno De nosotros No te Da gozo A mi Hermano No te Da gozo A mi Amado Que Cristo Tiene Todo Poder Toda Autoridad Pero También Estás En toda La diestra Del Padre Para interceder Por cada Uno De nosotros Es la esperanza Es la esperanza Gloriosa De la Resurrección Tenemos Un Padre Tenemos Un Salvador Tenemos Un Amigo En Cristo Tenemos Nosotros Hermanos Lo que la palabra Enseña Un Salvador Un Cristo Resucitado Que Él está A la diestra Del Padre Dice la palabra Intercediendo Por nosotros Intercediendo Por tu familia Intercediendo Por tus hijos Intercediendo Por tu salud Intercediendo Por tu familia Es la gloriosa Bendición Que tenemos En el Cristo Resucitado Alabado Sea el nombre Del Señor Porque Romanos Capítulo 8 34 Declara ¿Quién es el que Condenará? Dice el apóstol Pablo Cristo es el que Murió Más aún El que también Resucitó El que además Está a la diestra De Dios El que también Intercede Por cada Uno De nosotros Alabado Sea el nombre Del Señor Es la gloriosa Resurrección De Cristo Lo que Cristo Nos da Lo que Cristo Ofrece a través De su resurrección Y el punto Número 4 Que traigo Para ti Este día Es el mensaje De la tumba Vacía Es la revelación Del poder De la resurrección La tumba Vacía Trae revelación Del poder De la resurrección Hay un poder En la resurrección Que Dios Quiere que caminemos Bajo ese poder De la resurrección Dice Mateo 28 18 19 Y Jesús Se acercó Y les habló Diciendo Toda potestad Me es dada En el cielo Y en la tierra Por tanto Ir Y hacer discípulos A todas las naciones Bautizándolos En el nombre Del Padre Y el Hijo Y del Espíritu Santo Y enseñándoles Que guarden Todas las cosas Que os he mandado Y aquí estoy Con vosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo Dice la palabra El Señor Y Cristo Está enseñando En esto Que se le dio Toda autoridad Todo poder Y algo hermoso Hay una revelación En la resurrección Y Dios Quiere Que nosotros Caminemos En esa revelación De la resurrección Cristo en su ministerio Terrenal Nunca dijo Tengo toda autoridad Todo poder Jesús Jesús vivo Él no pudo Decir ello Pero el Cristo Resucitado Dijo Tengo todo poder Toda autoridad Que se me ha sido Dada en el cielo En la tierra Y aún debajo De la tierra Y es el poder Que nosotros Tenemos que ejercer Hay puertas Que se abren En el poder De la resurrección Hay esferas espirituales Que se abren En el poder De la resurrección Si caminamos Bajo ese poder De la resurrección Nosotros vamos a ver La gloria de Dios Sobre nuestra vida La gloria de Dios Manifestada En lo que nosotros Hagamos para Dios Y es hermoso Porque nosotros Vemos Por su resurrección Tenemos el acceso Y la capacidad De portar El poder de Dios Hermano Por la resurrección De Cristo Nosotros tenemos El acceso Y el poder De caminar Y portar El poder De Dios Aquí en la tierra El reino De Cristo Se ha establecido El reino De Cristo Está aquí Con nosotros Y es lo que Dios Quiere que nosotros Caminemos Bajo ese poder De la resurrección El tiempo Que salga De la tumba Y se levante Otra vez Es tiempo Que salgamos De la tumba Y nos levantemos En el poder De Cristo El Cristo Resucitado Para que nosotros Seamos la iglesia De este siglo La iglesia Que vence La iglesia Que es más Que vencedora Y caminar En el poder Del Cristo Resucitado Que nos muestra La resurrección De Jesús Que nos muestra La resurrección De Jesús Nos muestra Número uno La resurrección Demuestra La derrota De Satanás Y eso significa Que Satanás Tiene un nuevo Estatus Está derrotado Desarmado Y destruido Es lo que muestra La tumba vacía Porque Cristo Venció Cristo Resucitó Y dice la palabra En Colosenses 2.14 Que Cristo exhibió Públicamente Todo principado Todo poder Toda autoridad Con el poder De la resurrección Dios quiere Que nosotros Caminemos Bajo ese poder De la resurrección Necesitamos Revelación De la resurrección Para caminar En el poder De Dios La resurrección Prueba La creibilidad De Jesús Sin la resurrección Jesús tendría El mismo estatuto Que cualquier otro Filósofo Líder religioso En esta tierra Pero por cuanto Cristo resucitó De entre los muertos Vemos nosotros Que Él te es Nombre Sobre todo Nombre Y es el único nombre En el cual Hay salvación Para el hombre Aquí en la tierra En el nombre De Cristo resucitado Su resurrección Testifica Del derrocamamiento Del reino De las tinieblas Es la resurrección De Cristo Derrotó El reino De las tinieblas Es el poder De la resurrección Y Dios quiere Que nosotros Caminemos Bajo ese poder Por eso hoy en día Vemos hermanos En la fe Que están muertos Espiritualmente Vemos hermanos Que no oran Vemos hermanos Que no ayunan Vemos hermanos Que no lee la palabra Porque no caminan Bajo el poder De la resurrección Pero cuando tú caminas Bajo la revelación De la resurrección Tú vas a caminar En lo sobrenatural De Dios Lo que Dios Tiene para tu vida Para tu familia Y para todo Lo que Dios va a hacer En este lugar Si el Señor Quiere que nosotros Quiere que nosotros Caminemos Bajo ese poder De la resurrección Tú puedas decir Pastor Sergio Pero que tengo que hacer Yo para caminar Bajo ese poder Te vengo a decir De parte de Dios Número uno ¿O no sabéis ¿O no sabéis Que todos los que Hemos sido bautizados En Cristo Jesús Hemos sido bautizados En su muerte? Porque somos Sepultados Juntamente con Él Para la muerte Por el bautismo A fin de como Cristo resucitó Entre los muertos Para la gloria Del Padre Así también nosotros Andemos en vida Nueva En el poder De la resurrección Es el poder De la resurrección Que nosotros Manejamos Caminamos Por eso la palabra Enseña que los discípulos Dice predicaban A este Cristo Y a este Cristo Resucitado Predicaban el Evangelio Del reino Querían llenar Toda Asia Querían llegar Todos los lugares Con el poder De la resurrección Porque era el poder Que se movía Eso es el poder Que está disponible A aquellos Que hemos creído En Cristo Que caminamos Con el Señor Que caminamos Bajo esta revelación De la resurrección Es el poder De Cristo Para nuestra vida Eso es importante Que en este tiempo Que estamos viviendo Nosotros entremos Bajo ese poder De la resurrección Cristo resucitó Se le dio Todo poder Toda autoridad En el cielo Y aún debajo De la tierra Eso en este momento Tú me estás viendo Dirás Pastor Yo no sé Qué hacer En esta situación No sé Qué hacer En la finanza No sé Qué hacer En mi negocio No sé Qué hacer En lo que Ha pasado Y está bien Es mundialmente Lo que está sucediendo Pero vengo Pero vengo A decirte Esta tarde La revelación De la resurrección Es lo que Te va a sacar Adelante Porque tú Vas a caminar Con fe Tú vas a caminar Creyendo Que Dios Y así como Cristo Resucitó Entre los muertos Dios va a resucitar Todo aquello Que Dios Te ha prometido Dios va a resucitar Tu finanza Dios va a resucitar Ese negocio Esa empresa Que ha caído Dios va a resucitar La vida espiritual De tu familia Dios lo va a hacer Porque Cristo Él dijo Yo soy la vida Yo soy la resurrección Y la vida Todo aquel que cree Y dice Vivirá eternamente Para siempre Alabado Si al nombre De Cristo Dios muestra Que caminemos Bajo ese poder De la resurrección En este momento Quiero invitarte Tú que me estás Sintonizando Tú que has caminado Has caminado Con Dios Pero no ha habido Revelación Sobre tu vida La revelación De la resurrección En este momento Quiero invitarte A que tú recibas Esta revelación Por el poder Del Espíritu Santo Pero viene a través De recibir A Cristo En tu corazón Tú me estás Viendo en este momento No sé dónde te encuentras A lo mejor En la sala De tu casa A lo mejor En un lugar Donde estás Sintonizando Que te has apartado Del Señor Que te has apartado De Dios Y sus promesas Quiero invitarte Que recibamos Al Cristo Resucitado En nuestros corazones Para que tú Camines con ese poder El poder Del Cristo Resucitado Dice la palabra El Señor Que todo aquel Que invocare Su nombre Será salvo Y quiero invitarte Que invoques El nombre Que es sobre todo Nombre Y el apóstol Pedro dijo En el capítulo Hechos Capítulo 2 Que hay un nombre Hay un solo nombre Dado a los hombres Bajo el cielo En el cual El nombre Puede ser salvo Y es en el nombre De Jesús De Nazaret Quiero invitarte A que lo recibas Por fe Esta preciosa tarde En donde te encuentras Cierra tus ojos Y esta oración De fe conmigo Para que recibas Por fe Al Hijo de Dios Y repite conmigo Señor Jesús Me arrepiento De mis pecados Te recibo Con mi Señor Y Salvador Señor Jesús Escribe mi nombre En el libro De la vida Señor Jesucristo Te recibo Esta tarde Espíritu Santo Séllame Empodérame Del poder de Dios Para seguir a Jesús Por el resto De mis días Si tú has orado Conmigo Es oración de fe Te felicito Has recibido A Cristo Como Señor Y Salvador A lo mejor Han pasado años Han pasado décadas Que se te ha predicado El Evangelio del Reino El Evangelio de Cristo Y no lo has recibido Pero lo has recibido En tu corazón Ahora perteneces A la familia de Dios Tienes un padre Tienes un hermano Tienes un amigo En Cristo Jesús Y Él ha estado disponible En cualquier tiempo Que tú te encuentres En cualquier angustia Que tú estés caminando Habla con Él Ora con Él Él te escucha Él camina contigo Es el mensaje Que tengo De parte de Dios Para tu vida Esta preciosa tarde Domingo de resurrección Que Dios te bendiga Que Dios te guarde Y que Dios Se manifieste Sobre tu vida Sobre tu familia En estos tiempos Que estamos viviendo Que Dios te bendiga Te amo en el amor De Cristo Y recuerda Que la revelación De la resurrección Es la que te va a hacer Ver la mano Poderosa de Dios Y los milagros Sobrenaturales Vendrán sobre tu vida Que Dios te bendiga Y recuerda En Cristo Somos más Que victoriosos Aleluya Y la que te va a hacer 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 Gracias.